Se espera la presencia de la jueza Sandra Arroyo Salgado y de su equipo de peritos que estuvieron trabajando. Ustedes recordarán que en determinado momento pidieron una segunda inspección ocular al departamento de la Torre Leparque, en donde vivía el fiscal Nisman, para tratar de encontrar pruebas contundentes que permitan acercarse a la verdad de qué fue lo que sucedió allí en el interior del departamento. Los peritos están prometiendo un informe que será dado a conocer en instantes, nada más prometen ser estrictos a nivel científico con las pruebas que van a presentar aquí en esta conferencia de prensa.